muy buenas a todos bienvenidos a iRacing estamos aquí en una nueva tarde de carreras estamos de vuelta en la mazda cap repitiendo circuitos estamos montado a bordo del mazda mx5 en el circuito japonés de okayama pero esta vez en su versión completa semáforo está a punto de ponerse en rojo lo cual precede a la salida momento tenso qué momento más tenso este se aproxima la primera urbana bien parece que no perdemos ninguna posición voy a entrar aquí por toman al interior bueno parece que nos estabilizamos un poquito he perdido un puesto la salida partía desde la cuarta plaza después de haber realizado una cual y dentro de esta curva que es complicada no 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 ha dejado la puerta abierta dejaba y abierto la puerta del campo voy a tomar rápidamente el interior uno menos hasta luego no dos menos el retrovisor del coche es el blanco bien aunque sea por error recuperamos alguna plaza cuarto clasificado entonces bueno tengo el grupito hay un poquito por ahora dejado a ver si conseguimos darles caza bien para completar la primera vuelta de las 10 que consta la carrera tengo el piloto en lucas ciele prácticamente pegado a medio segundo vamos a ver qué tal se va la carrera como digo en esta he realizado cual y que la plaza en cuarta plaza uno menos o menos y esta semana pues no ha sido muy buena para mí en lo que respeta al la marca cap y tampoco del otro campeonato que estoy corriendo del spec for racer en el circuito de su midpoint ya que o bien por errores mío volverme involucrado en accidentes que me han dejado fuera de carrera pues no he podido disputar la lupa pues ninguna plaza una plaza interesante y realizar ninguna carrera entretenida vamos a ver esta que tal se da este circuito de okayama si viste la anterior carrera era una configuración más corta este el circuito completo pues son menos vueltas pero el circuito que se me da bien más allá de realizar buena buena puntuación o sea buena buenos tiempos que todavía estoy lejos de los tiempos buenos los mejores pilotos que pueden sacar un par de un par de segundos un par de segundos en un mundo por vuelta pero como digo me suelo defender bastante bien cuidado así me voy bien tercera posición tengo el segundo clasificado todavía un poquito lejos tres segundos vamos a ver si damos caza si no me dan caza a mí antes tengo el coche naranja ya lanzándome los primeros ataques así que toca defenderse antes que irnos a atacar al rojo esto es uno de los puntos de adelantamiento esto es fuerte frenada aunque se pueda dar en tercera no por aquí no me va a adelantar esta curva es traicionera aquí hay que tener cuidado si habéis visto la carrera que subí anteriormente en este mismo circuito en la primera vuelta me salgo ahí ahí puedes pisar un poquito el césped o simplemente se te puede ir el coche bien última curva cuarta vuelta seguimos manteniendo la distancia con él con el piloto jacob julka no 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 quiere intentar eh está deseando pasarme no no va a intentar aquí ah no 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 te vas con la un chabal Después de la ansia viva Bien, ahora le ganan un poquito de metro El segundo está lejos Cien bandera amarilla Vemos ya por aquí el primer doblado vamos a intentar bueno aquí por fuera ya ve que sí Bien en segunda posición aunque tengo este naranja está fritito para adelantarme vamos a defendernos a defender a muerte la posición del podio Porque como veis las carreras puede pasar cualquier cosa Tenía una ventaja bastante cómoda el piloto del vehículo rojo Se ha encontrado con un doblado que tenía un accidente y le hemos podido dar caza El primero sí que está lejos pero firma ahora mismo esta segunda plaza Bien, quinta vuelta, segundo Están empezando a sudar las manos Y esta es la primera carrera que grabo corriendo con mi Logitech G27 ¿Dónde va este por fuera? ¡Ay no, chaval! Se sale Se sale Ha intentado dos veces por la misma zona Y se va muy colado ahí No sé por qué me quiere pasar ahí cuando Puede permanecer rebufo y aquí he intentado en esta recha Uff Tengo este coche rojo Que ya lo tengo pegado Me he quitado el naranja y ya tengo el rojo Sin que la tensión no desaparece Claro, aquí que para mí es la zona más delicada del circuito Bien Aquí dudo que me pase Suelo defender bastante bien aquí Vámonos Bien, sexta vuelta Pasamos al ecuador de la carrera Y vamos segundos Como decía estoy corriendo con el Logitech G27 Otra dimensión ya en las carreras Ya por fin puedo sentir la inercia del coche Los baches del circuito Una auténtica pasada Mucho mayor control Y el volante en H O sea, el cambio secuencial en H Una auténtica virguería Mucho más cómodo para estos coches Tanto para el Mazda como para Leche Ford Racer Spec Ford Racer Haya batalla que tengo ya con el nombrecito de la barqueta Me va a hacer Me ataca Sí, 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 sí He perdido la posición Clear Quería que estaba más lejos Y me ha abierto demasiado la curva No lo he cerrado ahí Tallo mío Muy buen adelantamiento de Gésped Ya lo tengo Ahora no me pego yo a ti Clear Clear Lift guard Still there ¿Dónde va? Me va a hacer un exterior este Boa, me lo hace Uh, lo tengo que dejar pasar Si no terminamos mal Fua Acabo de perder dos posiciones aquí En un momento Pues no está No está al loro Pongo a rebufo de este Hack of Hurka Pero devuelvo ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasó este chaval! ¡Qué bonito adelantamiento! ¿Cómo se lo ha devuelto? Ya te vamos por el segundo Menudo sándwich de coche rojo Tengo yo ¡Ah, chaval! ¡Susan las manos! ¡Qué tensión te da este juego, macho! Este piloto es bastante más rápido Porque se va Me ha cogido con mucha facilidad Y de nuevo se está yendo Venga, ahí tenemos un doblado A ver si lo ralentiza un poquito Me da tiempo de darle caza ¡Ah, se va casquillado ahí la marcha! No, 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 no Me ha abierto pero para cerrarme más Bien, ahí tengo ese doblado Que me está viniendo El fábula Para que Cortarle un poquito el ritmo Ahí lo va a pasar Fácil A ver si no me lo estopeé a mí No, 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 no No te me cruces Deja hueco, hombre Vale, en paralelo Yo creo que ya lo ha pasado Ahí lo tenemos Y me volvemos a tener a tiro A Hesper ¡Qué tensión! De verdad, ¿eh? ¡Uf! Hay un poquito ahí ¡Uf! ¡Vaya madera, ¿no? ¡Buah! Tenemos fogata Parece 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 el líder Pero no tenemos ningún doblado El líder tiene problemas ¡Pues hay polvo! ¡Sabe humo macho! ¡Eh, que me lo comemos! Parece que se le ha ido la junta a la prócola ¡Buah, chaval! No veo nada Bien, vamos a pasarlo ¡Uf! Venga, pasamos al segundo puesto Falta de dos vueltas y medias para el final Y con el primero Y con el primero Justo adelante Esto se pone interesante Vamos a ver qué tal está ¡Epa! Esta última vuelta ¡Vámonos! Cuando el speaker te dice que está en segunda posición Faltando dos vueltas Y teniendo el líder justo delante Créeme que abre en la línea pura ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! La derecha ¡Vamos! 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 No lo cojo Voy por dentro A ver si lo puedo coger en la cenada ¡Clear! ¡Vamos! Me tengo que frenar ya Me tiene que coger el interior aquí No ha podio ser Cuidado aquí Lo vuelvo a tener, lo vuelvo a tener Buah, chaval, que tensión Ah, que lástima, se me ha vuelto Se me ha ido Pero ahora sí, bandera blanca Última vuelta Vamos intentando por todos los medios Tercer clasificado Lo tengo a dos segundos y medio No puedo cometer ningún fallo Está un poquito lejos Está muy lejos Se me está yendo Tengo un poquitín El tercero cada vez está más lejos Me preocupa menos Vamos tiene que ir como yo, tiene que ir completa tensión tres curvas faltan no va a poder ser salvo que a Tacho fue que se salga aquí carrerón señores no ha podido ser segunda plaza bandera cuadros ahora voy a escribir aquí perfecto inglés pedazo de carrera me lo he pasado genial enhorabuena a Gésper Sobo ha hecho una grandísima carrera yo me lo he pasado genial espero que ustedes también y nos vemos siguientes vídeos vamos a colocar el cosecito aquí bien y lo dicho nos vemos saludos chau chau ¡Suscríbete al canal!